¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pila llega desde la Torre Laguino hasta el Monumento a la Revolución, reportando para RIT Noticias. ¡Suscríbete al canal! Nos dio tiempo de cambiar para el set de RIT tradicional de los videos, pero es que no se podría dejar pasar este tema rápido de la movilización que tuvo ayer Frena en la Ciudad de México. Hay que reconocerlo. Han ido de menos a más y cuando se desconstruye ya todo un desprestigio por parte de los que defienden a Obrador, Frena cambia la jugada y vuelve a innovar. Vuelve a ser lapidario para la 4T. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero para usted que no está en las redes de frena, para usted que no está a lo mejor todavía muy bien enterado de qué es lo que están haciendo, bueno, pues se dejaron el auto y comenzaron a hacer una actividad que tiene como propósito cada fin de semana de ocupar las principales plazas en cada capital del estado, en cada ciudad importante de este país. Y se ha logrado tener cada fin de semana una presencia de los integrantes de frena en cada explanada, explanada política, sociopolítica de cada entidad y de pronto hicieron la convocatoria para hacer esta presencia, pero en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México. A propósito de que viene el informe de gobierno de López, a propósito de que López ha inclusive en las mañaneras minimizado a frena, a propósito de que se les ha venido una escalada de ataques en las redes ProAmblo y en los medios que, bueno, pues están siguiendo la jugada desde la Oficina de Comunicación Social del Gobierno de la República y que intentan, bueno, como de lugar, desalentar al pueblo a que se una a este movimiento. El colectivo frena tiene escasos meses, medio año no menos, de haberse formado. Esto inicia con esta pandemia, inicia con la necesidad, inicia con la pandemia porque en el momento en que Frena está surgiendo, surge también la pandemia. Recordemos que aquí tuvimos a Gilberto Lozano en este espacio, nos platicaba desde aquel entonces cómo iba a gestarse este movimiento. Y de pronto salieron a las calles con vehículos para no exponer a los mexicanos que se unieran. Pero como ha ido avanzando el conocimiento de esta pandemia, ha ido avanzando la forma en que se ha modificado la manifestación de los integrantes y les ha dado este conocimiento de la pandemia, pues para que puedan tomar con un poco más de tranquilidad la actividad de salir y manifestarse sin correr el riesgo de contagiarse, de contagio. Y bueno, pues lo han hecho apegado a las condiciones, a los conocimientos que se tienen del virus y ahí están poco a poco modificando la manera en que se está manifestando, cada vez subiendo más de participación. Es de verdad que se ha incrementado la participación. Ver el Zócalo ayer, el Monumento a la Revolución con ese numeroso contingente, usted habla de cómo ha ido creciendo Frena. Yo tengo muchos amigos, yo no pertenezco a Frena, yo no voy a ponerme aquí a decir el youtuber de Frena. No, 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 yo no quiero correr esa irresponsabilidad. El movimiento es de los que están caminando, de los que están saliendo con su bandera, con su camisa de la selección, que se ponen la camiseta por médico, que se van a la calle a asolearse, a exponerse que les pase como pasó en Monterrey, que fueron agredidos. Y bueno, a ellos pertenece el movimiento. Lo ha convocado Gilberto Lozano con una atinada organización, con sus pros, sus contras, no es un personaje fácil. Pero también yo creo que este movimiento se requería de un personaje con un carácter como el de él. Pero ahí está, ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Ha venido de menos a más y ha tenido sus desamores. Ha tenido también sus, a lo mejor desatinos, ¿no? Pero yo sí he visto... Hola, buenos días. Aquí desde Monumento a la Revolución, reportando para Red Noticias. Ahí está nuestra corresponsal Gaby. Ahí está nuestra corresponsal Gaby. De verdad que me ha sorprendido mucho cómo se han retroalimentado de lo que ha ocurrido a favor, en contra, y cómo se han ido ayudando a que el movimiento se depure y crezca, se depure y crezca. Y bueno, ahí está, ahí está el resultado. Fue increíble lo que se vio ayer. Y cuando digo increíble es porque es el derecho que tienen los mexicanos de manifestarse. No podemos estar negando una situación. A veces creen que el tema es un odio hacia Andrés. Yo, al menos en lo personal, no lo tengo. No, no, no es un tema de que nos estén pagando la derecha, como luego dicen esas mamadas. Ojalá y nos pagaran, de verdad. Ojalá y nos pagaran toda esa gente que se va a asolear y gasta de su dinero, compra su banderita, manda a hacer su lona, se pagaron sus viáticos. O sea, no hay un presupuesto detrás. No es como están acostumbrados. Y pese a todo eso, ahí está, ahí está el movimiento. Vuelvo a decir, el movimiento le pertenece a los mexicanos que están manifestándose. Y lo han hecho bien. Y vuelvo a decir, también ha tenido sus temas negativos como todo movimiento. ...de Monumento a la Revolución, reportando para Red Noticias. Ahí está nuestra corresponsal, Gaby. Y lo han hecho bien. Bueno, se vieron por temprano. Vamos a leer la crónica. Estoy echando... Es que de verdad me emociona mucho. De pronto me emociono, quiero platicarles tanto. Termino rápido ya para seguir pasando a más videos. El domingo, simpatizantes del Frente Nacional Anti-AMLO, frena provenientes de distintas entidades del país, llevaron a cabo una serie de movilizaciones en la Ciudad de México para exigir la renuncia de Andrés Manuel López Obrador a su cargo como mandatario federal. Además de hacer evidente la falta de gobernabilidad de la llamada Cuarta Transformación. Y bueno, de ahí el colectivo frena y llevó a cabo las movilizaciones. El punto de reunión fue el Monumento a la Revolución. La movilización estuvo encabezada por el líder del Frente Nacional Anti-AMLO del Congreso Nacional Ciudadano Gilberto Lozano. Este Congreso Ciudadano, quiero recalcar que ya estaba antes, que ha existido antes y que Gilberto ya tenía actividad antes de frena. A raíz de esto nace la idea de frena, pero ya Gilberto ya tenía mucho antes. De hecho, a Peña Nieto también lo denunció ante la PGR de aquel entonces. Y siempre ha sido un hombre que ha levantado la voz. Quien previamente había convocado a todos los simpatizantes del colectivo a acudir a la manifestación en la Ciudad de México. La aglomeración comenzó a las 11 de la mañana en el Monumento a la Revolución, desde donde simpatizantes del FRENA marcharon rumbo al Zócalo Capitalino en la Plaza de la Constitución para protestar finalmente frente al Palacio Nacional. Gilberto Lozano exigió la renuncia inmediata del Ejecutivo Federal una vez que emita su informe ante el Congreso de la Unión con motivo de su segundo año de gobierno. Informas y te vas, como el comes y te vas. López Obrador corrupto ya renuncia al cargo, no queremos comunismo en el país. Gritaron los integrantes de FRENA. Informas y te vas. Todavía están dando chance de que informen. Vamos a buscar más videos. Fue increíble ese grito. Quiero informarle que hay ciudadanos mexicanos que tienen una condición de salud muy, muy, muy mal. Y no me refiero al COVID. Por ejemplo, cáncer. Y ahí estuvieron. No quiero decir su nombre ni ponerle etiqueta, pero los identificamos. Sabíamos que ahí estaban. Y guau, guau. Cuando los vi ahí, dije, no, no puede ser. Pues en la necesidad y del compromiso de manifestarse. Mis respetos. De verdad, mis respetos. Porque a veces sí se pasan de lanza con los insultos hacia hacia los mexicanos que van a protestar. O sea, si la traen contra Gilberto porque Gilberto de pronto les da sus madrizas. Está bien, es como conmigo. Pues péganme a mí. Háganme, díganme. No se metan con otros. Eso es muy bajo. Eso es muy bajo. Contra uno, directo. Pues el pleito es con uno. ¿Por qué lastimar a las mujeres? Y yo he visto ahí cómo se han pasado de lanza diciéndoles cosas terribles en las redes sociales. Y yo conozco mujeres ahí que de verdad sus condiciones está terrible y ahí estuvieron en la marcha. Qué lamentable que seamos tan miserables como seres humanos. Vamos a escuchar otro video. El artículo 11 constitucional de libre tránsito El sexto, libre expresión El noveno, libre agrupación Y deben de estar temblando en ese palacio psiquiátrico nacional con un loco que al contar las banderas va a decir que contó 40 porque ni siquiera acabó la primaria. ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! Ahí está. Ahí está. Los lindos del psiquiátrico. Cabe mencionar que informas y te vas. Fue la nueva consigna de Frena que impulsó, se impulsó, se gritó, se arengó durante toda la marcha. Esto dio marco a la quinta jornada Ocupa la Plaza para expresar su rechazo al gobierno del presidente López Obrador. A través de las redes sociales se pudo apreciar que los requisitos establecidos por Frena ante la contingencia sanitaria eran mantener la distancia de dos metros entre cada persona. Y lo intentaron hacer, pero ya llegó un momento que había demasiada demasiada gente y bueno, después de haber visto el fin de semana las imágenes de Berlín, que ya haremos un video al respecto, me tiene muy, muy intrigado y si se dieron cuenta los medios de comunicación han escondido la información de lo que ocurrió en Berlín. Ya le platicaré en un siguiente video, bueno, después de ver las movilizaciones de Berlín, ya la de Frena, si rompieron un poco los dos metros ya no tiene tanta, tanta, tanto de sorprendernos. Yo publiqué un tuit por ahí para burlarme un poco del presidente y escribí en mi cuenta de Twitter hubiera aprovechado López Obrador para adelantar el grito con numerosas movilizaciones de mexicanos que participaron en la protesta oficial de Frena. Se hubiera ahorrado el costo de acarreo que pagaremos los mexicanos para llenar el Zócalo la noche del 15 de septiembre. Pues es que sí, cuando ves las imágenes del Zócalo, las imágenes del monumento, pues dices, o sea, de una vez se hubiera asomado por el balcón a decir viva México, chica, nos iba a salir más barato. Informa si te vas, orgullosos de mis compañeros valientes, dignos, libres que hacen que las cosas sucedan a Frena. Nada lo frena. Hoy no había lugar en Monumento a la Revolución y el Zócalo con vallas. Fue tomado por el pueblo de México, dice un mensaje publicado en la cuenta oficial del movimiento. A través de la... Sí, llegaron a la puerta de Palacio. A la puerta de Palacio. Hay que reconocerlo. se le ha cuestionado mucho a Claudia Shemón porque en cada ocasión que Frena salía los fines de semana o ponían vallas o desviaban el tráfico. Hoy llegaron a la puerta del Palacio Nacional. A través de redes sociales los participantes compartieron imágenes de esta jornada en la que expresaron su rechazo al gobierno actual que encabeza López Obrador a quien también responsabilizan de haber puesto en riesgo la soberanía, integridad e independencia del pueblo de México. Lo anterior derivado de la contingencia del COVID. En RIT Noticias preparamos un hilo con los principales acontecimientos de esta movilización. Si usted quiere ir a nuestra cuenta de Twitter, ahí están todos los videos que a lo mejor no están en las redes de Frena porque fue los que nos estuvieron compartiendo directamente los amigos que, pues, la verdad que nos echaron la mano como medio de comunicación para que nos estuvieran manteniendo informados y poderles informar a ustedes. Así que, si le falta algún video ahí que no se haya visto en las redes, vengase para RIT. Aquí lo tenemos. Ahí en la cuenta de Twitter está el hilo. Aquí también en la página de RIT Noticias punto com también usted puede ver el hilo de las, de la, de los videos, de los videos que se estuvieron pasando. Interesante lo que, lo que vimos ayer. Muy, muy, muy interesante. Yo, la verdad, me quedo con un buen sabor de boca, las movilizaciones tuvieron saldo blanco, que esa es una cuestión que yo he estado, pues, insistiendo, insistiendo en este tipo de actos, porque hay muchísimos mexicanos que van de buen plan a, pues, hacer valer su derecho de manifestarse y terminan siendo agredidos. Ya llegamos a donde están los chairos. ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Por corruptos! ¡Por ineptos! ¡Por mentirosos! ¡Fuera López! Ahora sí pudimos llegar mero frente del Palacio Nacional al grito de fuera López. Eres un corrupto, eres un criminal, eres un genocida. Ahí está, ahí está nuestra corresponsal Gaby desde Palacio Nacional. No voy a decir su apellido para evitarle algún problema, porque, ah, cómo son, de verdad, cómo son cavernícolas, o sea, capaz de que la empiezan a acosar, la empiezan a chingar los chairos. No voy a decir, es Gaby y se acabó. Con el simple nombre, no, no la meto en broncas, que es lo que menos quiero. La verdad es que son miserables, ni siquiera saben reconocer que es el derecho de uno de manifestarse, de informar, de transitar. Vamos a ver otro video. Hola, Rocco, te mando un reporte desde aquí, del Monumento a la Revolución. Sí, estamos ya a punto de empezar a marchar al chócalo. Ahí está otro de los videitos que nos envía Gaby. Vamos a ver, este me lo envía Ivonne, si no me equivoco. Por ahí vimos un video que estuvieron circulando sobre una señora que le mete un puñetazo a un imbécil. A eso se refieren de no caer en provocaciones. Nos fueron a provocar. La verdad es que hubo ahí los típicos youtubers aficionados al presidente y llegaban y hacían preguntas muy, muy mala leche, muy provocadoras. Y bueno, pues lo que consiguieron fue que sí, sí se salieran de control. Algunos no están acostumbrados, hay mucha energía, hay mucha energía ahí en medio de esas cosas y es cuando se revientan las cosas y lo saben los provocadores. ¡Baja California! ¡Las noches! ¡Los cabos! ¡Los chiquitos! ¡Los chiquitos! ¡Aguas Calientes! ¡Los chiquitos! ¡Hita del Ro! Nuevamente, Maravitito llevó que la debatía de Veracruz está cantando. Así que ¡Los chiquitos! ¡Los chiquitos! ¡Los chiquitos! ¡Los chiquitos! ¡Los chiquitos! ¡Los hermanos valientes! ¡Los raros dragados! que esto se está transmitiendo a nivel internacional tenemos que ser ejemplo los mexicanos somos un ejemplo y muchos países están observando lo que estamos haciendo por favor guarden silencio y respeten ahí están todos los videos que nos hicieron llegar síganos los buenos este ya lo vimos este ya lo vimos falta esto ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera la noche! 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 Finalmente llegan a la puerta del Palacio Nacional. Finalmente ya. Cuando yo vi esta escena dije, lo lograron. ¡Excelente! ¡Excelente! Ya estaba Frena en las puertas del Palacio Nacional y haciendo la manifestación desde ahí. ¡Increíble! Vamos a la puerta del Palacio Nacional pidiéndole que se vaya. ¡Sal! ¡Sal, infeliz! ¡Sal! Pues ahí está. Gracias, gracias de verdad a quienes nos enviaron las imágenes, los videos. Gracias Gaby, gracias Ivón, gracias a ustedes, a cada uno de los que fueron a esta marcha. Simpatice o no simpatice usted con Frena. Los que fueron ayer a marchar hablaron por los mexicanos. Tenemos más de 60 mil mexicanos que fallecieron, que no debieron de haber fallecido. O sea, cuando volteas a ver a muchos países, no los hay. No los hay, no tienen estos niveles de mortandad. La inseguridad ya rebasó en el primer, en los primeros dos años de gobierno, ya rebasó al gobierno de Peña Nieto y al gobierno de Calderón, que eran los más sangrientos de la historia. La economía, terrible como nunca. Como nunca, y López Obrador en la mañanera, hoy, hoy lunes, justificando, comparando como siempre a México con otros países, justificando que fue lo mejor que ha hecho México. Como siempre, mentiroso, 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 saliendo a hacer un spot que dice que el 70% de los mexicanos están con él. Las cosas no están bien. Simpatice o no simpatice usted con Frena, las cosas no están bien. Y ayer estuvieron mexicanos, mexicanos, levantando la voz. Y eso, eso se agradece. Porque cuando estaban ahí, en el sol, arriesgando su salud, arriesgando su seguridad, gastando de su bolsa, lo hacían por ellos, por su familia y por México. No hay otra, no hay más que agradecer, tener ese gesto. De cordialidad y agradecer. Soy su amigo Miguel Quintana, como siempre, el troll para la red de información. Si le gustó, denle like. Si no le gustó, denle dislike. No pasa nada. Nos vemos en un siguiente video. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Gracias!